Buenos días. Bien, vamos a ir empezando. Comenzamos hoy esta última jornada del Congreso con una sesión dedicada a los 20 años de este Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que lleva por título 10 congresos, 20 años, reflexiones. Tras 10 ediciones y 20 años del Congreso es un buen momento para mirar hacia atrás y ver cómo han evolucionado las bibliotecas públicas, cómo hemos evolucionado los profesionales y cómo se ha reflejado esta evolución en los contenidos del Congreso, qué intereses y qué tendencias se han identificado y se han trabajado en estos congresos. Hemos querido organizar esta sesión como una forma de visualizar el recorrido realizado y el futuro al que nos queremos acercar. En este momento quiero dar la palabra a tres profesionales con una amplia trayectoria de trabajo en el ámbito de las bibliotecas públicas y que han participado en la mayoría de los congresos nacionales para que puedan presentarnos diversas reflexiones que se han ido produciendo en estos 20 años de encuentro. La sesión está coordinada por Antonio Morales Comalat que trabaja como bibliotecario desde el año 1994, ha sido presidente y secretario de la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas del CCB y también coordinador del Grupo de Trabajo de Préstamo Digital del CCB y es jefe de servicio de Biblioteca de Canarias y director de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. Y también participan José María Gutiérrez Rodríguez, que es bibliotecario desde 1969, ha trabajado y dirigido diversas bibliotecas... ¿He dicho mal? He dicho 89. Perdón. No sé qué he dicho. Creo que he dicho 89. El número es bonito, eso sí. Bueno, perdón. Disculpad. Disculpad. Bueno. Ha trabajado y dirigido diversas bibliotecas y desde 2008 es jefe de servicio de archivos y bibliotecas del Gobierno de Cantabria. Y Asunción Maestro P. Genaute, que es licenciada en documentación, trabaja en la red de bibliotecas públicas de Navarra desde 1984. Sí, ¿no? Vale. Perdón. Con diferentes responsabilidades. Y desde 2015 es directora del Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra. Muchas gracias por vuestra participación y iniciamos la sesión. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Clara, por esta presentación. Chema, para la edad que tiene, bastante bien que estás. En primer lugar, agradecerle el estar aquí hoy después de Puerta Noche. Cuando el Ministerio se plantea, y yo como además anfitrión de este Congreso, la posibilidad de hacer unas reflexiones y hablar sobre, bueno, siempre los aniversarios, los décimos, los quince, los veinte, pues se presta a mirar hacia atrás y siempre con una idea de mirarse adelante también, ¿no? Nos planteamos qué formato, de qué manera podíamos plantear una reflexión y una mirada retrospectiva sobre los veinte años de congreso. Es decir, como dice la canción, veinte años no es nada, ¿no? Clara citaba en su presentación, pues, lo que ha cambiado la profesión y sobre todo también lo que hemos cambiado nosotros, ¿no? Hablando con Chema y con Asun de cómo podíamos plantear esta mesa, siempre pensamos o siempre coincidimos en que las reflexiones no deberían de partir de la mesa hacia los compañeros, sino intentar establecer una especie de formato de mesa redonda donde, igual que hacemos en los pasillos, en los desayunos, en los cafés, anoche cenando, hablamos de nuestras cosas, reflexionamos sobre cómo hacemos las cosas, qué problemas tenemos, qué no, que todo eso además se ha ido reflejando durante estos veinte años en los distintos temas y asuntos que se han ido tratando en los congresos. Con lo cual, lo que les queremos es plantear un reto y es que nosotros sí podemos o tenemos intención de ofrecer pequeñas píldoras, pequeños temas o asuntos que consideramos que es un hilo conductor de todos estos congresos, pero lo que queremos es la participación y, en fin, yo sé que es un poco temprano, ya llevamos tres días, pero que la reflexión y las conclusiones tienen que partir del colectivo, no de que nosotros les contemos nuestra experiencia, mayor o menor, con más canas o menos canas, más congresos o menos, sino que todo el recorrido durante veinte años, desde el 2002 en Valencia, ahora en 2022 en Las Palmas de Gran Canaria, pues nos ha traído de aquí. Yo le cedo la palabra ahora a Asun, que nos va a contextualizar y a partir de ahí ya seguiremos el proceso. Gracias. No, gracias, no sé. Ahora viene cuando uno muestra su torpeza. Porque de nativos digitales tenemos poco. Entonces ya se oye, ¿no? Gracias, Antonio. Yo estoy especialmente agradecida a la comunidad insular por acogernos en esta hermosa ciudad. Y mis agradecimientos, ya saben los organizadores que estoy agradecida, con lo cual traslado el agradecimiento a los asistentes. Ellos tienen una pesadilla, he soñado que no venía de nadie. Es verídica. Que además era en la calle, solo había dos filas y estaban comiendo. Ha sido horroroso. Y voy a dar mi agradecimiento, que mira, que no están. No se van a enterar a los traductores. Para mí siempre es una de las figuras en los eventos que más admiro. Porque anda que interpretarnos. Y yo debo ser, me dicen en casa, muy difícil. Con lo cual espero que el mensaje sea claro. Pero yo les voy a aplaudir a los traductores. Ahora que no están, pues mi agradecimiento a los traductores. Vale. Nosotros queríamos hacer un tiempo de contextualización. Porque no es fácil. No es fácil hacer una mirada ni siquiera cercana a tantos temas, tantos años, tantas circunstancias. Entonces hemos preparado una presentación que esperemos no le resulte aburrida. Porque todo lo teórico siempre acaba siendo un poco similar. Y ahora a ver si es cierto a pasar a las diapositivas, que va a ser que sí. Proponemos de entrada una primera mirada territorial. De aquellos lugares donde, de las diez ciudades que han acogido los encuentros nacionales de bibliotecas públicas. Ciudades con magníficos palacios de congresos como este, que tengan mar al lado, no todos, pero tienen otras riquezas. Nos hemos extendido por varias partes de la geografía. Se ve claro dónde están algunos vacíos. Y hago una invitación que nadie me ha pedido para que, bueno, si alguien quiere postularse en esas franjas que se ve claramente que no hemos ido, pues ustedes lo pueden ir haciendo. Y una advertencia. Hemos estado en territorio peninsular, en territorio insular. Faltan unas islas. No se me han olvidado. Pero sucede que ustedes saben que hay unos vientos huracanados fuertes en las bares. Y se han quedado un poco fuera de la transparencia. No, no. Pero están, están. A la mirada geográfica le queremos unir una mirada gráfica. Y en esto me voy a permitir leeros una frase, el inicio, de lo que fue el discurso de Francisco Jarauta en uno de los eventos congresuales, titulado De Alejandría a la biblioteca virtual. Decía que primero fue el rumor de la escritura. Borges recuerda el tembloroso movimiento de aquellas manos que trazaron los primeros alfabetos. Concederéis que el alfabeto, especialmente el Beto, la B, es la letra que nos define en la grafía de nuestros congresos. Fuimos ingeniosos y le dimos un poco la vuelta y casi la hicimos una P. Pero seguimos siguiendo de letras. En un momento determinado hicimos un camino de letras que ya construían mensajes. Llegando a construir una nube de palabras, una nube de etiquetas. No sé si está Marta, pero te entendí ayer. Todo esto en la cabeza. Pesa. Todo esto pesa. En la espalda, en la cabeza. Y nos simplificamos en nuestra imagen y pasamos a la grafía de dibujo. Nuestros mensajes en los carteles son gráficamente un dibujo. Que también cuentan cosas. Y que responden o quieren responder y se ve mucho más claro en nuestras siguientes dos imágenes. Queremos o debemos responder. Y aquí os voy a proponer un primer reto participativo. Porque Antonio lo ha dicho. La mesa es toda la sala porque sabemos romper barreras. Como en las bibliotecas. Nuestra mesa rectangular se ha roto. Porque no es redonda. Queríamos cumplir el objetivo de una encomienda. Hacer una mesa redonda. La es toda. Y queremos y debemos también cumplir lo que nos decimos en las conclusiones. Y nos dijimos en Badajoz. Saber comunicar y crear un lenguaje con mensaje propio. Y yo os invito a que en estas dos imágenes de los últimos congresos. Yo es que veo relato. Yo es que veo narración. Lo siento Alicia, aquí no hay dato. No hemos contabilizado asistentes. No nos queremos dar cifras así. Pero sí, estas imágenes tienen un relato. Yo me he preguntado muchas veces de qué habla esta gente que está en el cartel en Logroño. ¿Qué se dicen a la puerta de nuestras bibliotecas? Esas gentes que son las personas que están en el centro de nuestro trabajo. Esas personas a las que pedimos que participen en la transformación de nuestras bibliotecas. Yo me he atrevido a pensar que los ecos de sus palabras escriben nuestro mañana. Puede ser. Y os invito, y esto es una invitación sobre todo a quienes compartís este congreso en redes, a que hagáis, yo lo he intentado, ayer estaba inspirada, me acosté pronto. Vosotros veo que no, pero has venido. Me atreví a hacer un microrelato. Yo creo que el congreso de este año invita a narrar, invita a crear. Y también somos personas que construimos lenguajes y construimos mensajes. Y mi microrelato podría decir así. Salí por la puerta de entrada, que bien pudiera ser de acceso, y recorrí otros caminos de voces y paisajes. Os reto a que en las redes construíais uno y de aquí a la tarde podamos tener un hermoso catálogo de palabras. Y en nuestra libra ya me atrevo a pensar y a invitar a que el próximo cartel que nos anuncie ya sea un poema. Esto está, lo pide a gritos, del relato al poema. O un haiku. Porque, como decía Alicia ayer, y yo comparto este amor por un libro que hemos descubierto recientemente, la poética de la biblioteca, su política. Y, Gloria, comparto tu reflexión. Son imprescindibles las políticas públicas. Y seguro que coincidiréis con nosotros en que es importante que la biblioteca pública esté en las agendas políticas. En aquellos textos, en aquellas encomiendas que tienen quienes toman decisiones. Fijaos lo que ha de ser un cartel. Y queremos hacer una mirada retrospectiva. Os íbamos a mandar una tarea, pero nos confundimos con la hora. Los cuadros se llegaron tarde. Porque esto de la confusión de la hora ha sido un poco generalizado, ¿no? O sea, todo el mundo se ha despistado en algún momento que era una hora menos. Hemos hecho un ejercicio y os invitamos a hacerlo. Nos íbamos a proponer que leyeseis, con la perspectiva de hoy, las conclusiones del Congreso de Valencia. Yo estuve en Valencia. ¿Cuántos estuvisteis en Valencia? Bien. Por cierto, la pregunta. ¿Cuántos habéis estado en todos los congresos? Es que tenemos un premio. Nada. Belén. Esto se sabía. Bueno, pues para los que hay en todos los congresos tenemos un premio. Hemos acertado bien porque no son todos. Más vale. Bueno, pues en Valencia se hicieron unas reflexiones y nos parece, bueno, una mirada interesante que veamos con la perspectiva de hoy. Hemos ocultado parte del texto porque se ha hecho realidad o no se visualiza hoy. Pero estas letras que aparecen no son nube de etiquetas, estas son líneas. Os dejo que las penséis un momento, no mucho más, para que veáis que son temas que sigan estando en nuestra agenda, de los que hemos hablado estos días. Posiblemente ya están en nuestro ADN, los planteamos de otra manera. Y solo hemos cumplido uno, que el congreso se celebre cada dos años. Este está cumplido. Salvo pandemia. Claro, es que tuvo que venir, por cierto, para los que no estuvisteis en Valencia, deciros que el congreso de Valencia lo inauguró la Casa Real. Es que no es que le hubiese, no fue el proceso. Pasaba por allí y ya le agendaron ir al palacio de congresos. Y tuvo la suerte de escuchar a Fusi, que hizo un discurso magistral. Yo no lo recuerdo bien, pero lo hemos comentado. Si me permite, Asun, yo siempre recordaré a Fusi entrando. Siempre recordaré a Fusi entrando. Estaba la mesa preparada y estaba el… ¿Lo tiene chupado? ¿Así? ¿Ahora? Es la edad, es la edad. Sí, es que yo ya no sé qué botón doy. Estaba, pues lo que decía, entró Fusi, se levantó para dar la charla desde un podio que había como este. Estaba aquí en el medio el rey de mérito actual y dice… Y entonces va Fusi, mira a su majestad y le dice… Bueno, antes de empezar yo tenía imprevisto hacer una breve introducción, pero lo primero que quiero es darle las gracias, darle mi mayor agradecimiento a la Casa Real, porque es la primera vez que va a un acto de importancia en la cultura española. Y empezó a hablar… Y empezó a hablar de la importancia de las bibliotecas públicas, de lo que hemos hablado muchas veces estos días aquí, ¿no? De la importancia que tiene la biblioteca pública en la sociedad, como eje, como pilar, y desde su experiencia en Reino Unido, que había estado allí, con todos los diferentes tipos de bibliotecas, etcétera, etcétera. Lo bueno de eso fue que su majestad se sintió muy aludido y no le perdió ripio en toda la conferencia. Igual captamos un lector, que no está mal. También es un trabajo listo. Estaría bueno. Bueno, pues no os tenéis que aprender esto, ¿eh? Pero que no suene este mensaje. Bien. Nos ponemos un poco más dicharacheros porque, por si acaso teníais algo del fluido del sueño de ayer, los congresos se han celebrado en varias ciudades y yo creo que siempre, como no tenemos datos, no puedo afirmarlo, han tenido una gran participación y asistencia y han llenado aforos. Os proponemos una mirada de escritorio. Es importante. Llevasse una bolsa, un cuaderno. Este vino, pues, con hora canaria. Tarde, pero tenemos cuaderno. Y es muy chulo, además. Una mirada de escritorio, que era una banalidad, a la que yo uniría una mirada humana. La mirada del encuentro. La mirada de la escucha que decía ayer Gemma. Qué bonito. Nos encontramos, nos recordamos, nos contamos nuestras vidas, nuestros retos, nuestras inquietudes. Dice este libro, que no dejaré de recordar, que una biblioteca es un lugar donde cada día se producen miles, cientos de brazos y de abrazos. Qué gusto reencontrarnos y abrazarnos. Y cómo nos hemos abrazado estos días. Yo me voy con el corazón hinchido de positividad profesional. Un encuentro de saberes. Hemos conocido ciudades, su historia, sus bibliotecas, sus monumentos, sus paisajes. De sabores. Aquí no digo más, porque todavía tenéis el regusto de la gastronomía canaria. Una mirada profesional, en la que hemos compartido conocimiento, experiencia y vivencia. Una mirada organizativa. Hemos hecho mesas redondas, aunque tengan ese formato. Hemos hecho ponencias, conferencias. Por cierto, la biblioteca es tan integradora como la de Arucas, donde también han venido los no humanos. Yo no sé quiénes son, genius, valentina, bit, porque este no estuve, pero está claro que no eran bibliotecarios de, estos billones de otra galaxia. Incluso hemos acogido, porque la biblioteca es un lugar donde caben todas las opiniones y todas las opciones, también hemos recogido reivindicaciones más o menos acertadas, más o menos oportunas. Los, iba a decir púlpitos. Los lugares de expresión de estos congresos han recogido reivindicaciones. Una mirada a cómo nos hemos comunicado y expresado. ¿Os acordáis? Bueno, Belén, sí, porque has estado en... Tienes un bagaje, los pósters, los abandonamos, como al cuarto congreso. Pero qué bien transmitían algunas experiencias, porque estaban ahí, los veíamos todo el rato. Pasamos a los talleres. Nos pareció, bueno, la participación, es otra palabra que está en nuestro nuevo ADN. Y también la ponemos en práctica en el aprendizaje que compartimos en estos días. Nos hemos pasado al formato vídeo, junto con los tiempos que corren. Hemos hecho vídeos, podcasts, aplicaciones. Los hemos premiado, de hecho, dentro de un rato se darán los premios de este año, que conste, por si alguien está pensando, que estas imágenes son casuales. Yo aquí no he elegido estas imágenes, no, no. Simplemente, al azar, encontré este premio a una aplicación. Por cierto, el Bibliobús, que tiene su propio congreso, no es un tema muy presente en nuestros encuentros. No sé si porque tiene un nuevo... O sea, tiene su propio espacio, pero no aparece mucho. Y el congreso ha sido un lugar donde nos hemos abierto a otros eventos. Esto para mí es muy enriquecedor. En Burgos se acogió una conferencia europeana. No recuerdo, creo que en Badajoz, se acogió un encuentro provincial de bibliotecas. En Logroño, sí, acogimos a un grupo de bibliotecarios iberoamericanos. Qué oportuno este año recordarles en esta celebración iberoamericana que ayer estuvimos a última hora de la mañana y nos contaron su forma de ver la profesión. Compartimos un premio, o sea, un proyecto entre los dos lados del océano que llevaron a cabo la Biblioteca de Castilla y La Mancha y la ciudad de Medellín. Ya conocéis a Luz Estela. Ayer nos acompañó y en un congreso recibimos a un bibliobús, que parece algo que clica este bibliobús. Pues la iniciativa de Óscar, que por cierto no me voy a cortar. Óscar, te echamos de menos. En esta mesa especialmente. Pues el vehículo que Óscar nos acercó a Toledo ha sido inspiración y ha sido motivación para que yo sepa en este momento la Diputación de Barcelona, Castellón y Navarra, estemos preparando vehículos de este tipo. Y fue aquí, en un congreso, donde supimos que podía ser una opción válida. Y ahí estamos. Y es una mirada, en este congreso, de la cooperación nuestra. Nos costó atrevernos a decir, trabajamos juntos y tenemos proyectos juntos. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria es un órgano que reúne a las comunidades, a los profesionales, en grupos estratégicos, estables, lo conocéis. Pero por fin, en un determinado congreso que no me acuerdo cuál, ahora como tres, contamos lo que estamos haciendo, compartimos estos proyectos. Y hoy también, al final de la mañana, compartiremos los que en este momento se están llevando a cabo. Y bien, es verdad que la mirada, la mirada de esta mesa, la que me han encargado mis compañeros, pero yo me he ido por los cerros de Úbeda, es la mirada temática. En esta imagen un poco, que quiere ser clara, tenéis los títulos y los subtítulos. No los he puesto catalogóficamente con título 2.subtítulo, porque no quedaba bien para la presentación. Pero lo sé hacer, ¿eh? Yo sé catalogar, yo sé catalogar. Ariel, sé que tú eres muy bueno, pero yo también sé. Yo sé que Ariel aquí me diría algo, pero bueno. Entonces, en esta temática, bueno, podríamos, como os imagináis, descender hasta el infinito, pero vais ustedes vosotros. Porque Antonio no lo ha dicho en broma, ¿eh? Ustedes aquí tenéis una fuente de inspiración, vais recordando lo que pudimos hacer. Entonces yo, por sintetizar estos temas, me he atrevido a ponerles una mirada temática y semántica, utilizando un método, que es el método MRR. Tranquilas, tranquilos, no es, no tiene nada que ver con el mecanismo de recuperación y resiliencia, no. Esto es un método de creación que se llama mirada reflexiva y rápida. Y os diría que no es la primera vez que nos planteamos repensar la biblioteca. Pero este es un tiempo inesperado en el que, ante el desafío de la transformación, buscamos un equilibrio entre lo presencial y lo virtual. Echando la vista atrás, nos planteamos repensar la biblioteca. Nosotros y nosotras, profesionales para todos los públicos. Pensamos que la biblioteca pública es un portal de la sociedad de la información, forjando un compromiso de futuro para hacer de nuestras bibliotecas espacios plurales. Espacios físicos, espacios virtuales, donde albergar la memoria individual y el patrimonio global. También con los contenidos digitales. Buscamos un espacio ciudadano en el que estamos conectados contigo. Las personas que son el centro de nuestras bibliotecas. Y yo añadiría que todas las personas en sus múltiples minorías. Quizás quienes somos esta nueva ciudadanía. Para no dejar a nadie atrás. Y ojalá esto sea mucho antes que 2030. Llevamos muchos años construyendo esta agenda bibliotecaria, que ahora es una nueva oportunidad y un renovado compromiso. A ver, intentar hablarles de los temas que hay detrás de esto. Yo los hemos contado. No los hemos contado, pero a simple vista superan los 500. Si hay alguien en edad de hacer un título, un máster, un grado, un posgrado, pues este es un buen tema. Hay materia para conocer. No, nosotros ya... Esta mesa de edad no va a participar en esto, pero sería un buen ejercicio. Y solo por ir concluyendo y daros la palabra, deciros que de los muchos temas que hemos tratado, hay uno que curiosamente no ha aparecido. No ha aparecido más que una vez. Y en honor a quien tuvo la visión y el acierto de allá, 2006 Murcia, hacer una comunicación titulada Lectura e Igualdad, Lectura y Equidad, fomentando la igualdad a través de la lectura en la Biblioteca Municipal de Ermua, que sepa que es la única ponencia de comunicación en todos estos 20 años que habló de igualdad. Hoy, estos días, tenemos... Bueno, hemos celebrado un taller con el tema exclusivo de la igualdad. Esto es transformación. No sé si evolución, pero transformación. Dicho esto, yo creo que hemos contextualizado bien, pero tuvimos que... ¿No os habéis dado cuenta que falta algo? Faltamos nosotros. Faltamos nosotras. Nos costó a quienes aquí estamos escribiendo, tomando notas, pasando tuits con nuestros móviles, nos costó nueve congresos ocuparnos de nosotros mismos. El Congreso de Logroño se ocupó de los profesionales y aquí nos quedamos. Y por ahí vamos a continuar. Tienes que decir que entra a vídeo. En la sociedad de la información analógica y digital, la figura del bibliotecario debería ocupar un lugar destacado. Se trabajará en la visibilidad de la profesión y se resaltarán sus funciones como mediadores culturales y promotores de información y conocimiento. Se detectan carencias en la formación de los bibliotecarios. Para revertir esta situación, deben emprenderse acciones encaminadas a facilitar la colaboración entre asociaciones profesionales para el diseño de planes formativos y a promover la cooperación entre las administraciones para diseñar planes de formación conjuntos. En un entorno de transformación digital, con un horizonte en el que la robotización supondrá la supresión de muchos puestos de trabajo, cobran fuerza a las bibliotecas como actores principales por su capacidad para lograr la integración social. Hay que aprovechar las oportunidades que brindan los programas de financiación, no solo por los recursos económicos que aportan, sino también por la oportunidad para tejer redes internacionales que faciliten el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. La estabilidad y ampliación de las plantillas es un factor clave para el éxito en el servicio que las bibliotecas están dando y favorecer la innovación y la creación de una cultura organizativa. Con el diálogo se llega a la transformación social. Las bibliotecas deben pensar de forma colectiva, cooperativa y en red. De esta forma, a través de acciones locales, conseguiremos un impacto global. Las bibliotecas públicas son agentes clave para el diseño de estrategias de inclusión social. Se deberán trabajar conjuntamente con las organizaciones del sector de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y hacerlo en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. La información es riqueza. Es necesario establecer alianzas con estas organizaciones para que las bibliotecas sean una puerta para la inclusión. Y por último, debemos trabajar para atender la diversidad en las colecciones y servicios que prestan las bibliotecas. Muchas gracias. Bueno, pues por ahí lo dejamos hace tres años. Y lo que tenemos que... No, yo tengo... Yo tengo aquí. Por si hay que ir al público... Aquí lo habíamos dejado. Estas son las conclusiones del Congreso de Logroño. En donde, como decía Asun, hablamos de nosotros o quisimos hablar de nosotros. El tema de la profesión y del papel del bibliotecario ha sido una constante, pero solo se tradujo en tema de Congreso en Logroño en Logroño hace tres años, como decía. Yo y Chema y Asun, viendo los contenidos y qué cosas deberíamos retomar de todos los asuntos de los más de 500 que comentaba Asun antes durante estos 20 años, evidentemente no podíamos dejar de seguir hablando de nosotros. Es decir, está todo el mundo técnico, está la tecnología, está la digitalización, que también lo seguiremos viendo luego, pero consideramos que sigue siendo importante porque somos nosotros muy protagonistas del papel de las bibliotecas. Sobre todo en la gran mayoría de sitios donde es el bibliotecario que está como Gary Cooper solo ante el peligro. Es decir, son labores calladas, sordinas, solos, la mayor parte de las veces desamparados de su administración, mal pagados, en fin, nada que no conozcamos, que no compartamos y que no se nos ocurre otra cosa sino que intentar mejorar y cambiarnos a mejor. Siempre además en el post de el servicio a la ciudadanía que es lo que nos mueve y que es lo que nos motiva. En la línea de esto queremos empezar ya a dar pie y pábulo a que empiece el coloquio o el debate o la reflexión en voz alta. Y para eso vamos a provocar con otro vídeo. ...más polémica, no podemos empezar diciéndole a la gente lo que no puede hacer en la biblioteca. Completamente de acuerdo. O sea, si el primer mensaje que recibe cuando entra es no coma, no beba, no hable por teléfono, no hable... Karina, y si le dices disfrute del silencio. Le estás diciendo lo mismo con un lenguaje positivo. Ah, por eso. Pero lo que yo no puedo es que yo entre en la biblioteca y todo lo que vea es no, no, no. Cuando estamos diciendo que no estamos acostumbrados a hacer ningún esfuerzo y no hablar por el móvil para un chaval de 14 años es un esfuerzo. Pues que no hable con el móvil. Bueno. Es esfuerzo. Vale. Pero yo como bibliotecario no tengo que educar. La educación... Yo creo que sí. Bueno, yo tengo que colaborar en la educación, fomentar la educación. Pero mi tarea, mi misión como bibliotecario, porque para empezar yo no tengo formación ni en pedagogía, ni en psicología, ni en otras técnicas. Es que entonces le estamos pidiendo al bibliotecario que sea chica para todo. Porque igual que tengo que contar cuentos, tengo que integrar al inmigrante, tengo que enseñarle a utilizar internet y además tengo que educarle. Y tengo que suplir la mala tarea del profesor de secundaria o de bachillerato que hace una prescripción de libros que va en contra de la lectura porque a un chaval de 14 años que le hagan leer determinados libros le veta el gusto por la lectura y yo encima le tengo que decir no, es que mira, esta obra no es para tu edad, léete este otro. Yo sinceramente como profesora de la universidad me veo incapaz de transmitirle al personal todas estas lecciones. No podemos. si os dais cuenta que esto es de hace ya algún añito que otro. Esto fue en La Coruña. Lo que hemos tratado estos días en el Congreso desde la conferencia a la videoconferencia desde Estados Unidos Gloria, Alicia y tal todos en general la transformación etcétera, etcétera detrás lleva el sustrato de esto mismo de la formación del bibliotecario que tiene que estar cambiando permanentemente y que no cambia en la propia formación universitaria que desde ahí no se está viniendo. Entonces Alicia comentaba que en un congreso de Francia se habían pasado tres días hablando de lo que ella comentaba en 15 minutos y a lo mejor esto enlazando con lo que decía Antonio que somos nosotros los profesionales tanto cuando estamos allí como cuando estamos aquí realmente no hemos tenido en todos estos años un foro específicamente dedicado a esto por diferentes motivos porque yo creo entre otras cosas porque detrás están las administraciones las diferentes administraciones que son factores externos como nos enseñaban en los cursos aquellos de gestión desde unos cuantos años sobre los que nosotros no podemos actuar sin fluir más o menos pero no actuar con lo cual yo lo que os traslado un poquitillo es la reflexión de si deberíamos tratar más este tipo de temas que nos afectan más directamente a los que elaboraban los pósters que comentaba antes Asun que ya no tenemos y aunque un congreso sí que tiene que tener un trasfondo científico un rigor científico etcétera etcétera no estaría de más tratar cierto tipo de temas que fuesen un poquito más aptos entendemos por aquí que esto es un tema que os podemos plantear y trasladar a ver qué es lo que opináis sobre no sobre la la formación del bibliotecario y todo esto tal que esto serían temas de ponencias y de discusiones sino sobre el tratamiento de esto y a mí se me ocurre apuntar porque me ha visto este vídeo ya aquí en este contexto escuchando a esta profesora de universidad diciendo lo que no deberíamos hacer es justo lo que le vindicamos hacer ahora estas nuevas perfiles profesionales estas nuevas parece bueno chocante parece esa transformación de no ahora lo estamos lo pedimos ¿cierto? este tipo de perfiles evidentemente con la formación y la gestión adecuada de nuestras organizaciones pues venga os habéis quedado impresionados quien empieza con escucharse escucharse hoy pero ayer esto tiene nadie nadie te vas a tener que levantar como los predicadores te vas a tener que levantar como los predicadores a un micro por favor aquí primera fila primera primera hola buenos días en uno de los resúmenes que se han hecho se decía y creo que era una previsión en aquel momento que entre otros factores la robotización iba a mermar las plantillas de las bibliotecas yo creo que bueno ni la robotización ha sido tanta ni ese ha sido tal el efecto pero sí que las plantillas han mermado que no se están reponiendo no somos todos de la edad de Nito Cayo pero nos vamos acercando yo desde 69 estoy en esto ya claro claro eras muy precoz no somos todos de esa edad pero es necesario atisbar que hay que hacer un proceso de renovación de las plantillas evidentemente y al contrario lo que está ocurriendo es yo creo que una gran precarización la gente que se incorpora no lo hace por la vía de la función pública en muchos casos sino que se hace a través de empresas de servicio etcétera etcétera y eso redunda en en una mala situación de las nuevas promociones que para mí bueno es un reto importante porque la biblioteca tiene muchas almas pero para una de las principales de ellas es el personal el personal que a mí no me gusta llamar recursos humanos porque somos algo más que un recurso y y es un tema que tanto en públicas como en municipales que también son públicas y en otras bibliotecas en otros servicios hay que ir afrontando ahí también las asociaciones podemos tener algo que ver y luego también nuevos perfiles vinculados a la digitalización etcétera etcétera que requieren una formación técnica que no existe en el panorama educativo empezaron unos módulos profesionales que tal como empezaron desaparecieron y son pieza fundamental para para la labor que tenemos que hacer y junto con ello y junto con ello si nos queremos tomar en serio la la labor de participación ciudadana y de otros otros nuevos horizontes para la biblioteca tienen que cambiar la la planta la el propio edificio físico la mayoría de las bibliotecas son x despachos x depósitos donde los hay y salas de lectura algún salón de actos pero no hay en la mayoría de ellas salas de co-working de de acción donde poder hacer una verdadera acción social que no sea en el pasillo etcétera etcétera en el hall obviamente no es así tenemos que replantear también el cambio en el personal y el cambio en la materialidad de los edificios gracias aquí aquí muchas gracias bueno big water my friend quiero decirte la biblioteca es que tenemos un poco de confusión mental creo yo porque la biblioteca es la biblioteca y los profesionales los bibliotecarios somos otra cosa y ese es el problema muchas veces los perfiles son variados y son necesarios a medida que nos tenemos que adaptar a cada cosa que va ocurriendo pero el bibliotecario como decía Karina no somos el pedagogo el psicólogo y ese es el problema que tenemos a veces que nos pensamos que lo podemos hacer todo lo podemos abarcar todo yo creo que no es así una cosa es el compromiso como bibliotecarios y otra cosa es lo que nosotros podemos hacer no somos la chica de la limpieza no somos la pedagoga que sabe muy bien atender o una educadora de calle para poder atender lo que está ocurriendo en mi entorno yo creo que la confusión que tenemos es esa es decir las necesidades de los servicios bibliotecarios no son todos los que podemos desarrollar los bibliotecarios las necesidades son muchas lo importante es identificar qué necesidades hay para cubrir esas necesidades y ese sí que es nuestro compromiso como bibliotecarios como profesionales pero no hacerlo todo porque al final que mucho abarca poco aprieta y ese es el tema entonces la forma que tenemos que podemos tener de irnos adaptando es lo que nos tiene de alguna manera que nos identifica como profesionales comprometidos yo creo que ese es el tema y a veces no somos conscientes de que no lo podemos hacer todo yo ayer escuchaba a la chica Loli de Arucas y pensaba está muy bien y es muy loable y en las bibliotecas pequeñas uno tiene que hacer un poco de todo es como Fregoli como el personaje el transvertismo de poder abarcarlo todo pero yo creo que y por eso insistía en el tema de políticas públicas porque al servicio de la biblioteca tienen que estar acompañadas por unas políticas públicas que contribuyan y ayuden a desarrollar los servicios que la sociedad necesita pero el bibliotecario no es un todopoderoso no es un todopoderoso somos las personas que tenemos que visualizar la necesidad y poner medios para que eso se cumpla esa es mi perspectiva entonces lo que podíamos deducir que lo que no planteábamos lo que queríamos plantear aquí es discutir sobre los temas que planteamos y no sobre cómo el Congreso puede tratar todos estos temas a lo mejor juntar estos dos temas que van muy de la mano porque son los bibliotecarios y las administraciones que tienen que pensar luego veremos un vídeo en el que haremos una alusión pero tratar un tema en un Congreso sobre las políticas bibliotecarias podría ser interesante y tratar sobre queda apuntado lo regalamos a las conclusiones bueno hola buenos días gracias por este por este repaso que nos habéis hecho yo no he estado en todos los congresos estamos en ello todos lo hemos terminado yo no he estado en todos los congresos pero está bien este revival porque a uno se le escapa la sonrisa de algunas cosas que se acuerda que no están filmadas pero que también sucedieron entonces viniendo de ayer por la noche una de las cosas una idea que sería cómo alargar los congresos cuando no hay congreso yo creo que de las cosas que más nos gustan los congresos es el intercambio o sea las posibilidades que tenemos de vernos de conocernos de hablar que nos da también un subidón de ver que se hacen cosas súper interesantes que tenemos a veces diez minutos muy rápidos para compartirlo y después nos gustaría yo desde aquí como se puede pedir ¿no? se puede pedir ¿no? yo emplazo al ministerio que recupere el proyecto de intercambio de profesionales que todas las bibliotecas públicas tenemos cosas a explicar y podemos compartir muchísimo y el congreso después si hiciéramos dos años de intercambios ¿no? también sería un espacio donde poder explicar ¿no? cómo nos han ido estos intercambios que hemos podido compartir ¿no? y muchas veces hay profesionales que dicen es que nosotros no tenemos nada que explicar es que nosotros no tenemos todo el mundo tiene cosas que contar ¿no? y creo que el espíritu esto de los congresos de compartir entre nosotros deberíamos fomentarlo más no sé si es que estamos al lado del mar pero yo os haría una ola a vosotros y nos haría una ola a todos nosotros que tal buenos días si se puede pedir también nos gusta mucho el gin tonic o sea que si hay esta posibilidad fantástico en eso Murcia fue un congreso muy positivo para inspirar para inspirar no yo he visto todos estos temas y bueno yo fui a Badajoz y hice una comunicación sobre la biblioteca era el 2014 ¿verdad Fernando? hice una comunicación sobre cómo imaginaba la biblioteca del 2021 reconozco que la hice un poco desde el miedo porque y un poco impulsivo afortunadamente pues no acerté mucho un 20% de cómo he imaginado la biblioteca y porque se hablaba de que Google iba a acabar con los bibliotecarios vino un señor a una creo que no fue al congreso nacional pero a otra conferencia que había inaugurado una biblioteca en Texas sin libros y que entonces las bibliotecas lo único que harían serían ceder espacios en fin una serie de temas ahora voy a abordar un poco el rollo porque creo que o el buen rollo el buen ambiente porque creo que afortunadamente muchas de estas predicciones no se han cumplido y no se han cumplido porque nos hemos centrado en lo que realmente tiene valor para la biblioteca que son las personas son la comunidad conectar diferentes entidades etcétera pero hay un tema que me preocupa mucho que es el tema del fascismo que es un monstruo que creo que que puede ser real y nos puede hacer mucho daño porque puede acabar con todo esto en el sentido de que el cambio social digo porque habéis hablado también de las políticas y demás el cambio social que queremos hacer entiendo va muy dirigido a empujar también a la sociedad a todo lo que son los derechos LGTBI a los feminismos etcétera y nos encontramos unos grupos de interés y unos políticos que yo creo que esto no les va a gustar ¿cómo nos preparamos para esto? lo siento por cortar un poco el rollo pero no te preocupes es un tema que sí que creo que es real que es un miedo real que está ahí ¿no? Fernando hola buenos días hombre después del speech de Mario pues volver al tema que planteaba Marta me parece un poco frívolo ¿no? pero hay veces que acudes a un congreso y lo que te cuentan desde el estado puede interesar más o menos la potencia del congreso es las conversaciones que surgen en la cafetería que surgen en esos espacios no previsibles que compartimos todos ¿no? de verdad no hay cosa más preocupante que ver a los de Bilbao con los de Bilbao a los de Albacete con los de Albacete y a los de Cantabria con los de Cantabria estamos hablando todo el tiempo de que tenemos que ser abiertos tal no sé qué y si os fijáis en cómo nos comportamos socialmente creo que tenemos que aprovechar los congresos para dar un pasito ¿no? y aunque sea tirarme la copa encima a la persona que está al lado para entablar conversación por favor seamos más sociables que creo que es una una buena gimnasia para aplicar en nuestras bibliotecas sin más bueno yo me uno a la idea de Fernando yo voy hablando con todo el mundo creo porque soy un poco pesada también pero yo quiero también decir una cosa y es que a mí me encanta veros a todos de verdad siempre es un placer estar con vos dos pero es que también casi siempre somos los mismos entonces a mí me gustaría que esto estuviera con más gente joven ¿no? que vinieran que participaran que también que fuera también un espacio de ese cambio generacional que la profesión tiene que bueno que está ya estamos ya en ese en ese punto entonces igual también un formato de congreso más accesible para quien se está incorporando al mercado laboral no sé igual también es verdad que ahora nos están escuchando y esta oportunidad online es una oportunidad para que también para cambiar no para cambiar porque aquí nos queremos quedar sino para que haya para que haya caras nuevas ¿no? también en este en este congreso igual podríamos hacer una sección un espacio no sé para los más para los más jóvenes para los que se incorporan esto es este es un tema que nos a mí perdón pero es que a mí es que yo me siento aquí completamente como soy el más viejo de todos con diferencia pues sí que nos planteábamos yo me hago una pregunta muchas veces ¿quiénes venimos a los congresos? ¿quiénes podemos venir? lo que tenemos posibles o lo que tenemos cargo es verdad y esto en su momento lo veía mal pero ahora ¿cómo lo hacemos? o sea ¿cómo hacemos llegar a más bueno Canarias está súper chulo pero está más lejos y es más costoso no te entiendes estamos a dos horas y media de Madrid y a dos horas de Sevilla de Badajoz a Madrid se tarda infinitamente más o de Madrid a Logroño a ver no ustedes me disculpan pero en fin esto es la otra periferia pero a nivel jurídico estamos a dos horas como provocamos incluso en la mesa yo no quería provocar quería decir que es verdad toca el corazoncito claro yo luego te lo curo luego te lo curo recomendación al ministerio el próximo en Canarias que charters charters no pero si es verdad lo que dice Asun vamos a ver es decir aquí a los congresos o los que tienen posibles o a los que se los pagan pero también hay otra gente como se ha dado en Canarias a los que le dan permiso porque claro claro que es un tema y que yo reivindico aquí públicamente en Canarias desde la viceconsejería se solicitó a través de la Federación Canaria de Municipios la autorización a todos los compañeros bibliotecarios las que le facilitaran su asistencia y mutis por el foro entonces ya no solo es una cuestión de categoría profesional jefes de servicios directores gente que se le pueda pagar sino que desde las propias administraciones y podemos enlazar con lo que decía Gloria antes políticas públicas y esto forma parte del aprendizaje de la formación continua del profesional bibliotecario y sobre todo de aquel que como decía antes más solo y más aislado está que son los de los municipios las bibliotecas del estado las grandes pues somos las grandes es decir pues la mía sigue abierta aquí hay muchos compañeros pero hay gente que no le interesaba pues sigue abierta no ha tenido que cerrar pero una biblioteca atendida por la tarde o a media jornada por una persona si quiere venir tiene que cerrar tiene que tener la autorización de su alcalde de su concejal y es un hándicap muchísimo mayor que no un posible de pagarse un billete de avión o un tren para asistir tres días a un congreso entonces es otra de las cosas que quizás una reflexión y por continuar porque tenemos si hay más medios que hay que recordar pues sería bueno repensar el formato de los de estos encuentros el formato que puede ser virtual o si se comparten o se extiende también el encuentro de esas formaciones que seguro que Belén ya tiene en mente recuperar entonces pues es una primera reflexión si vamos a darle una vuelta a cómo nos encontramos cada dos años o si nos encontramos por el camino en algún otro tipo de circunstancia formativa y de diálogo como decía ayer Gemma de escucha me encantó la palabra te dejo Gloria remata para continuar ya se tapasó y que no vengamos los bibliotecarios solos es que este congreso tendría mucho más sentido si al lado tuviéramos algunos cuantos concejales alcaldes que entendieran que necesitamos bueno que levante la mano bueno bueno eso eso nos hace falta eso nos hace falta bueno a lo mejor es otro formato es igual pero que ese formato nos hace falta bueno antes de que se nos nosotros que estábamos preocupados por la participación pero veo que el clima le sienta es que la mesa se va seguimos y entonces queremos continuar porque hicimos una selección de vídeos y es una pena no verlos entonces a lo mejor aunque se descontextualiza alguno por el sentido de la conversación pero enlazaba un poco con lo que tú decías al principio y retomamos el tema de los profesionales dentro de vídeo cuando se habla de externalización como concepto me pone y como práctica pues me pone un poco nervioso porque hay unas ideas subyacentes a él que es necesario desligarlas ¿no? de acciones como la que planteaba Null que igual tiene sentido en una gestión de una biblioteca yo creo que hay una imagen una idea que es falsa cuando se habla de ello y que yo creo que consigue al final desprestigiar lo que es el trabajo del funcionario público es decir yo no he trabajado en el sector público en el sector privado y he visto de todo en todos los lados por lo tanto a priori el que hay una externalización y sea mejor en los indicadores de gestión me parece que no es cierto en el ámbito en el que nosotros trabajamos todavía es menos cierto porque es verdad que en la gran mayoría de las ocasiones va ligado a una precarización del empleo de esas empresas que contratan a bibliotecarios o ayudantes y eso al final rompe los equipos y sobre todo rompe la misión que la biblioteca tiene en el territorio ¿no? Hemos visto en España en los últimos meses pues como compañeros bibliotecarios de Las Palmas que trabajan en la gestión pues al final lo que tienen es una precarización de empleo tremendo y en muchos otros lugares también en el sector público aunque a veces porque se contratan por perfil profesional que difieren mucho a veces de las funciones que realizan este vídeo este vídeo este vídeo lo que viene a incidir y es un tema que está subyacente en muchos bueno siempre que es el el trabajo precario y cómo la administración se organiza ¿no? estamos hablando ahora mismo poníamos el ejemplo de que no se da permiso para asistir a un congreso ni siquiera por ejemplo aquí en Gran Canaria hacemos encuentros o se hacen encuentros de bibliotecarios municipales desde hace 23 años no siempre se puede asistir porque no siempre dan permiso porque las corporaciones cambian a una le dice que sí una legislatura a la siguiente dice que no a la siguiente ¿no? y el tema de la externalización y esta es veida a colación precisamente porque el ejemplo que se pone es el del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y estamos aquí y por eso se ha puesto ¿no? afortunadamente está como medio resuelto o casi resuelto pero ha sido un ejemplo y es un ejemplo que está en muchos sitios y muchos compañeros ¿no? entonces aunque Chema decía al principio de que vamos a hablar del congreso y no abrir reabrir debates y sobre asuntos concretos determinados pero sí es importante porque viene al hino de colación de la necesidad de las políticas públicas de que realmente hay un compromiso desde lo político con la biblioteca ¿no? que quizás sea de momento la conclusión es más mayúscula de lo que llevamos ¿no? aparte del tema de edad de lo que decía Marta también etcétera ¿no? si alguien quiere apuntar a alguna cosa porque como que es un pequeño paréntesis ¿no? ¿Nona? ¿no? hola buenos días yo quería apuntar una cosa que en realidad tenía notada desde ayer y era decir que bueno que los bibliotecarios no participamos en muchas de las cosas que se supone que deberíamos participar y que estamos aquí preconizando ¿no? bueno por ejemplo en los proyectos europeos por ejemplo en hablar más con los políticos y con las administraciones para que las bibliotecas estén reconocidas en la agenda pública como comentaba Gloria por ejemplo como comentaba yo misma me repito que realmente la sociedad sepa para qué sirven las bibliotecas públicas o qué les pueden ofrecer porque nosotros estamos hablando aquí de unas necesidades que vemos que la sociedad tiene que las personas tienen pero las personas no saben o una gran mayoría no saben que esas necesidades las puede cubrir la biblioteca pública y las preguntas que yo me hacía ayer y que traslado aquí no será que los bibliotecarios estamos realmente absorbidos resolviendo cosas básicas terribles como lo comentaba José María de carencias de personal pero es que se pone uno malo y no lo cubren pero es que se te estropea la calefacción y te quedas dos años sin calefacción que ayer lo comentábamos pero es que haces un teatro por la tarde y tienes que ir porque nadie te quiere acompañar y vas tú solo no será que nos falta un poco todas esas cuestiones básicas para permitir que los bibliotecarios podamos hacer también todos esos trabajos de mentalización de difusión de lo que la biblioteca es de convencer al político de lo que la biblioteca es etcétera etcétera no sé preguntas te va a responder lo va a completar Alier que esto está la mesa se transcurre como hemos dicho en redondo en la sala nosotros observamos hola y pasar página que ya toca solamente me queda agradecer a los compañeros y compañeras del sector que en ese momento tan asiago de nuestra historia en particular en la red de bibliotecas municipales de Las Palmas nos dieron su apoyo su aliento y simplemente dar una gracias mayúsculas a todo el sector por ese por ese espaldarazo y por estar con nosotros en un momento en un momento muy crítico nada más quería ah vale y ya por último creo que conozco bastantes casos de su contratación en bibliotecas en España creo que ya tengo un máster en eso pero no conozco ninguno ninguno en el que los trabajadores tengan es decir no estén precarizados con respecto a los compañeros del sector público directamente contratados por la administración las empresas evidentemente son empresas están en su derecho a querer ganar dinero pero nunca a costa de precarizar al trabajador muchas gracias bueno 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 espero tiene una palabra y pasamos y pasamos a lo siguiente hola buenos días y gracias bueno yo quería ahondar un poco más sí que nos vamos de aquí todos como muy contentos porque ya lo sabíamos pero bueno es como una reafirmación de que las bibliotecas somos el último reducto de la democracia en las que todo el mundo puede entrar y somos de público acceso que somos pues servicios públicos maravillosos que somos que hacemos muy buen trabajo pero yo quería andar un poquito en el tema de que sí que hace falta un cambio en las políticas públicas pero quizá también no se ha hablado mucho de la formación que tenemos el personal que estamos delante de las bibliotecas normalmente las personas que estamos delante de las bibliotecas en muchos casos suele ser personal que viene de otras carreras o sea de otro tipo de formación y que acabas trabajando en una biblioteca y luego igual te formas en documentación en biblioteconomía creo que no sé sería necesario eso poner un poco de énfasis en la formación de los bibliotecarios o sea quizá hacer en esta transformación que estamos viendo en las bibliotecas pues una formación como más humana quizá un poquito más lejos de lo digital ahora mismo teniendo en cuenta también lo digital y sobre todo pues también de alguna manera pues hacer incidencia en el tema de la formación de los auxiliares de bibliotecas porque no hay ninguna titulación oficial y bueno pues en cualquier hospital pues los médicos tienen titulación de médico las enfermeras tienen titulación de enfermera en un colegio pasa lo mismo y en las bibliotecas no o sea somos así como una familia que vamos llegando ahí que normalmente estamos tocados por el virus biblioteca y que a todos pues somos gente muy motivada y que estamos trabajando en eso pero creo que sería necesario pues que la formación estuviera un poco más arreglada bueno es una aportación muy interesante de hecho la formación es uno de los temas que han ocupado las comunicaciones y estamos ahora mismo girando en torno a temas que protagonizaron un congreso y que son los que realmente están en nuestro día a día y nos preocupan y nos ocupan y nos afectan como personas que trabajan en una institución pero queremos seguir abordando temas provocando debate y contando más cosas que suceden ¿cómo? sí, sí, sí ya nosotros ya tomamos nota tomamos nota queda grabado esto está grabado para que dentro de 10 años en el 20 en el a ver en el 40 años de congreso nos saquen a nosotros ustedes ya nos cogen será más fácil encontrar imágenes ahora no ha sido tan fácil gracias a los tuiteros hemos encontrado algo pero a partir de ahora lo van a tener más fácil ¿seguimos? no estaba pensando mientras hacían Antoni y Janelore lo que estaban diciendo estaba pensando en una experiencia maravillosa que quizá la más estimulante que yo he visto en el ámbito bibliotecario y que ha ayudado a cambiar la conducta de una comunidad entera que son las bibliotecas de Medellín en Colombia eso ha sido extraordinario pero no ha ocurrido solo en Medellín ha ocurrido en Bogotá las bibliotecas que hay circundando Bogotá en los barrios donde ha habido más violencia y más digamos donde donde la población ha manifestado metafóricamente lo más degradado de vivir son ejemplos de cómo una biblioteca o cómo unas bibliotecas pueden cambiar el modo de ser y de estar de una sociedad ¿no? y sí que es preocupante y Antoni lo ha subrayado y no pasa solo por lo que le estaba señalando antes a Karina no pasa solo en mi tierra pasa también en Barcelona que es la el desconocimiento que tiene la gente de uno de la existencia de las bibliotecas locales populares digamos urbanas no las grandes bibliotecas que todo el mundo más o menos sabe dónde está el edificio y la falta de dotación dramática que esas bibliotecas tienen de personal y de dotaciones bibliográficas y yo creo que estamos hablando y me parece bien de las grandes imágenes del marketing etcétera 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 pero no estamos hablando del drama que por ejemplo se vive en mi pueblo donde yo vivo en Tenerife que no hay libros en la biblioteca donde van los chicos no hay libros hay cómics que está muy bien yo no no tengo nada contra los cómics hay libros que la gente deja allí como regalo pero la bibliotecaria que es una zona no sé ni siquiera una y media la bibliotecaria que es la bibliotecaria de uno de los lugares por donde más circula el dinero en España que se llama Granadilla de Abona en Tenerife no tiene dinero para comprar libros y tiene una pequeña dotación que le pasan cada cada año y que no le sirve sino para unos pocos ejemplares yo creo que esto es un problema independientemente de que nos guste o no la letra impresa o el vídeo es un problema básico bien quería mostrar este vídeo colación redunda bueno Juan Cruz para no ser bibliotecario sabe bastante de bibliotecas en su primera el primer día nos dijo que él no pero ya en este congreso parecía que sí lo queríamos tener a colación porque también en todo esto que hablamos podríamos pensar no mirar hacia adentro que lo estamos haciendo vamos a mirar hacia afuera y ha habido una práctica de éxito que se ha presentado en congresos ha salido desde iniciativas de planes estratégicos del ministerio pero se ha conocido y se ha desarrollado a través de congresos y nos parece muy oportuno traer a presentación el caso del valor de las bibliotecas vamos a mirar hacia afuera vamos a buscar esa alianza con la ciudadanía pero hagámosle cómplice en 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 decir que es una biblioteca y en en enseñar que lo que estamos haciendo y en preguntarles ¿qué valor tiene para ti? ¿sabéis? que ha habido una línea de trabajo durante varios años no solamente por el caso concreto de la presentación del estudio que voy a aludir esto ya venía de congresos previos se habló del valor de las bibliotecas y la necesidad de realizar estudios ayer lo apuntaban nuestros compañeros de Iberamérica en sus presentaciones lo venimos hablando desde Badajoz después se trató en Toledo donde presentamos el estudio del valor de las bibliotecas que en Navarra tuvimos la grandísima suerte de hacer porque para nosotros ha sido un instrumento increíble de logros y mirad allí estaba Luis Estela que os la he enseñado yo que estuvo compartiendo el proyecto de bibliotecas y conoció el proyecto de valor de bibliotecas de Navarra y dijo esto tenemos que hacerlo en Medellín y sabéis es un grandísimo placer deciros que Medellín ha hecho un estudio de valor de las bibliotecas que lo acaba de presentar en el mes de agosto que cierra un poco este círculo de proyectos de éxito que se reúnen a ambas orillas del mar en este año Iberoamericano de las bibliotecas que es un placer y un gusto conocerlo yo ahora voy a hacer de influencer sin móvil y le voy a pedir a Alicia incluso a Gloria me le dejo en paz que estás atenta que os tuiteen donde podéis conocer el estudio que Medellín presentó en el mes de agosto más allá del resultado del ROI que les ha dado que es un 825 más allá del estudio de valor de la contención más allá de todo eso tienen un análisis de contenidos de las palabras de la ciudadanía que es un canto a la biblioteca esto es puede ser ese instrumento para ir a nuestras poblaciones a nuestros políticos y decirles esto es lo que piensa la ciudadanía esto es una biblioteca para ellos pongo en valor en este contexto este un proyecto que creo que es de éxito que se gestó entre congresos y que nos ha unido profesionalmente a ambos lados del océano yo suelo jugar con de acá para allá de acá para allá y que está publicado y que además tenéis la grandísima suerte de que el UCEF ha hecho un esfuerzo impro para que esté publicado estos días lo colgaron anteayer Navarra tenemos un convenio bueno un acuerdo de colaboración con ellos es todo un lujo compartir profesión con Iberoamérica y Fernando te tengo que nombrar porque ha sido la parte en su elaboración quien más les ha ayudado está tuiteado yo he hecho de influencia qué fácil ah iba a decir que es que yo no soy digital y además de estos instrumentos y la qué curioso Juan Cruz ponía en valor cómo una ciudad como Medellín transforma no solamente porque además si conocéis transformó físicamente la ciudad unos parques de biblioteca transformaron la urbánica la urbánica no existe ¿verdad? el urbanismo de la ciudad ahora nos mira a España y toma ese modelo de evaluación y no solamente lo hace sino que lo hace crecer yo no me canso de invitar a que cualquier otra comunidad cualquier otra biblioteca se ponga a hacer estudios se ponga a poner en valor sus servicios que sirven primero para tener la alianza de la ciudadanía y segundo para contarle a la ciudadanía lo que somos ya está hecha la presentación yo creo que esto va por nuestros por nuestros compañeros de Iberoamérica que también están aquí seguramente hasta ahora no porque lo vamos a hacer un poco pronto pero tienen la suerte de poder escucharnos y saber que su que su trabajo para nosotros es un aprendizaje dicho esto había más temas en la intervención de Juan Cruz pero que os parece les parece bien les parece bien bien continuamos ya con el la última bildorita que yo creo que insiste y en fin verán por qué y fíjense que las nuevas funciones de una biblioteca en cuanto elemento de integración social en cuanto elemento de socialización cultural en cuanto elemento de evitar las desigualdades sociales en cuanto elemento de dar las competencias digitales en el sistema en el sentido que los ciudadanos estén empoderados para poder discernir qué informaciones de calidad y qué informaciones de calidad en la función de los bibliotecarios y bibliotecarias como coaches hacia los ciudadanos en el acceso a los sistemas complejos de información de carácter digital pues eso implica un modelo complejo de gobernanza donde si tomamos en serio esta concepción anglosajona de la biblioteca como un centro como el centro integrador de una ciudad o de un pueblo eso quiere decir que ustedes tienen que estar en contacto con los servicios sociales ustedes tienen que estar en contacto con los centros educativos ustedes tienen que estar en contacto con los centros de carácter cultural con los museos con los teatros etcétera tienen que estar en contacto quizá con los hogares de ancianos es decir ustedes tienen que llevar de ser el metagobernador en la función de integración social en todo lo que respecta a los temas de carácter de integración y transversal de carácter cultural y de los sistemas de información yo creo precisamente que las bibliotecas son uno de los actores que no van a desaparecer en las administraciones públicas porque precisamente los cambios y patologías sociales que van a generar esta disrupción de carácter tecnológica van a hacer todavía mucho más necesario la función social en este caso la función cultural la función de carácter cívico la función perdón de carácter integrador que tienen que tener las bibliotecas en el futuro digamos que un mundo sin bibliotecas públicas puede ser un mundo mucho más cruel y mucho más desculturizado y mucho más desintegrado del que podemos tener gracias a su participación y colaboración y por eso tienen que reinventar ustedes su rol que estoy seguro que en estos debates ustedes lo tienen totalmente reinventado muchas gracias hay que aplaudir lo he hecho lo he hecho yo al principio he visto el pulpo de Alicia lo habéis visto ¿no? o el faro o el faro yo tengo otra figura el puente no también podéis pensar y tuitear que figuras le ponéis a la biblioteca pública yo es que son todos deberes no va a haber tiempo pero bueno gracias os hemos dejado impactados bueno el ponente hola buenos días buenos días a todos mira habéis tocado ahora bueno en este caso un tema que es otra puerta que se nos ha abierto otra ventana a la que nos vamos a lanzar ya como si teníamos pocas que es la de las bibliotecas como como puntos de acceso a la información digital convertir las bibliotecas en lugar donde esas personas que hoy en día que cada vez la administración es más electrónica cada vez te obligan más a hacer trámites electrónicos pues tenemos en las bibliotecas otra oportunidad ya sé que es ponernos mucho más trabajo a todo el trabajo que tenemos ya lo ha comentado un poco Gloria es que al final estamos abarcando quizá mucho pero en este caso sí que lo vemos necesario y encima es complejo por el tema de que ya se nos va a pedir estar un paso por delante de la ciudadanía para poder enseñarles explicarle cosas en un aspecto primero no estamos preparados y en segundo lugar es absolutamente cambiante o sea hacer un trámite con la administración a fecha de hoy todos estamos casi convencidos que dentro de un año o dos años que seremos todavía menos competentes digitales cambiará la manera cambiará la forma y demás lo único en este caso pues volver a decir lo mismo se nos ha abierto otra ventana y otra oportunidad que aprovecharemos porque siempre nos lanzamos a todo pero en este caso sabemos que es difícil y es complejo pero en realidad mientras toma la palabra alguien yo diría que volvemos a la esencia en todos estos temas que yo sigo viendo la esencia de la biblioteca que es la la biblioteca pública si no me equivoco es la educación es la formación es la capacitación que dirían en el otro lado del océano entonces ahora es informativa informacional digital pero cuando yo escuchaba ayer a José Antonio habla de capacitación digital estamos educando a la ciudadanía pues como en todas las épocas de la existencia de la biblioteca yo creo que en el fondo la esencia es la que se queda y todo se transforma y ya dejo la palabra era solo por entretener hola me oís ¿no? si mira yo lo siento pero voy a ser un poco más pedestre y voy a hablar de dinero yo creo que una de las cosas fundamentales ahora mismo que siempre hay que tener en cuenta es que se necesita digamos estabilizar las acciones de la biblioteca con presupuestos ahora por ejemplo en muchas comunidades autónomas ya hay un dinero o en muchas administraciones no solo para fondos bibliográficos sino también para actividades porque las bibliotecas han demostrado que es un agente importantísimo social y cultural en el tema del mundo digital este es otro mundo complicado es un mundo en el que yo creo que esto tiene que ser casi un pacto de estado porque las bibliotecas municipales van a tener acceso a eso gracias a estar en redes el que no esté en una red se va a quedar totalmente fuera de la vinculación al acceso a la información digital a los contenidos digitales en general entonces yo creo que va a ser un momento importante yo creo que en el próximo congreso el acceso a la información y a los contenidos digitales en dos años va a avanzar muchísimo y yo creo que es una cuestión de estado de ministerio de comunidades autónomas y que todos los bibliotecarios municipales deben exigir que desde su biblioteca tengan acceso a sus contenidos digitales obviamente ellos pueden contribuir a la selección pero yo creo que los presupuestos tienen que ser estatales y de comunidades autónomas quizás no tiene nada que ver esto con el tema del congreso pero yo creo que hay que dejarlo claro desde ahora que eso va a ser una lucha yo creo de todos los responsables de las comunidades y debes tenerlo en cuenta todos los bibliotecarios municipales porque sus usuarios se lo van a exigir y obviamente eso necesita que se forme a los bibliotecarios municipales en todo lo que nos va a venir a ver la cuestión de dinero es evidente pero el dinero tiene que ser saber para qué aquí estamos hablando del qué y en lo que decía Asun llámese competencias digitales llámese lectura de primer grado llámese como se llame la esencia y el papel de la biblioteca permanece continúa lo que varía alrededor es la tecnología con la que se mueve la ciudadanía y por donde el mundo avanza así estabas ante la robótica es decir la biblioteca pasamos de las fichas de cartón pues ahora a la refit es decir que casi desde tu casa sabes lo que te ha llevado o te ha dejado de llevar la cuestión es que para que nosotros podamos dar ese servicio a la ciudadanía hace falta primero que nos formen que nos reciclemos el que venga nueva las nuevas generaciones que vengan ya siendo nativos en esa nueva tecnología que nosotros no lo hicimos sigo siendo analógico y que volvemos otra vez a un concepto que estamos diciendo y que haya políticas públicas y que eso entre en las políticas públicas ¿no? en cualquier caso cerrábamos este recorrido con este vídeo porque hablaba de que la biblioteca no va a desaparecer el papel de la biblioteca no desaparecerá cambiaremos nos organizaremos a lo mejor de otra manera es decir pasamos de lo individual a la red citamos las redes de grandes redes de bibliotecas porque y enlazando muchas cosas yo anoté ayer algo que creo que compartimos todos ¿no? que es que tenemos que potenciar y hacer valer la democratización de la información es decir nuestro papel es básico ¿eh? para el acceso democrático a los recursos de información sin información como decía Juan Cruz en estos vídeos y en su intervención el otro día sin información estamos o la sociedad está perdida ¿no? y ese papel de facilitar al ciudadano que sabe que no sabe ayudarlo en su formación al que ya lo está creo que es el eje en donde nos movemos es decir después ya podremos hacer un montón de cosas y ponerle las etiquetas que queramos pero lo importante es la cuestión de que el ciudadano tiene que tener el derecho en igualdad a los recursos públicos que la biblioteca le ofrece hay lo que tiene de bueno en el momento en el que estamos y la parte a pesar de la pandemia y demás pues hay que sacar la parte positiva que es toda la evolución a través de las redes y de los servicios a través de las redes desde los servicios de las comunidades autónomas tenemos la oportunidad ahora mismo de ofrecer el servicio de préstamo por ejemplo por ejemplo ebiblio ya no es para el ciudadano de la ciudad donde está la biblioteca pública del estado es para los ciudadanos de toda su comunidad autónoma porque es un servicio común con lo cual eso le está facilitando ya a los propios municipios les puede a los ciudadanos que viven en esos municipios un acceso a un volumen de información de cultura de libros de vídeos de todo muy superior a la que pudiesen tener con sus propios fondos y sus propios recursos económicos por lo tanto muchos ayuntamientos que en España lo que estoy haciendo opinión que no pensaba hacerlo pero bueno el problema que tenemos en España es que tenemos miles de municipios hay provincias como Burgos o León que sobrepasan los 250 municipios Burgos son 300 y algo una barbaridad o sea es inviable que un municipio de 100 habitantes o de 80 habitantes pueda tener una biblioteca el tema de las mancomunidades sí está muy bien sobre el papel pero la realidad es que no funciona más que para la recogida de basuras en estos temas culturales no funciona para nada entonces realmente donde podemos actuar ahora mismo en este tema de democratizar el acceso a la información es a través de los propios servicios bibliotecarios centralizados y utilizar las redes y demás y lo que sí le tenemos que pedir es a las comunidades autónomas y al Estado es que reflejen en esos presupuestos unas cuantías finalistas para permitir este desarrollo la España vaciada una de las cosas que tiene que tener es acceso a internet de calidad en todos los sitios para poder evitar todos los la emigración que se va de allí para poder acceder los que estén allí no solamente a la cultura vamos a aprovechar que puedan trabajar desde allí si pueden trabajar desde allí podrán prestar libros y podrán prestar vídeos etcétera o sea tendríamos que aprovechar este tipo de cosas y esto es un tema que enlaza con lo que hemos vuelto a hablar de las políticas sociales etcétera que es que al final tenemos que tener un equipo aunque realmente no existe más que puntualmente en muchísimos sitios pero es una cosa puntual debería ser un equipo bibliotecas administración o bibliotecarios administración para no digo la administración los políticos los cargos políticos que son los que tienen que tomar la decisión de cómo gastar el presupuesto cómo ejecutar el presupuesto y cómo planificarlo planificarlo primero y ejecutarlo después para poder rentabilizar esa inversión y que realmente los ciudadanos puedan disfrutar de ella quedan seis minutos es verdad que el reloj impresiona no, eso tiene los números grandes y en rojo y no para como el de Alicia el puesto que es buenos días a mí me surge una pregunta me gustaría saber la opinión sobre cómo se podría articular todas muchas de las ideas que han salido en este congreso en concreto en relación al objetivo 17 a lo de ese 17 de establecer alianzas porque hay redes que existen de bibliotecas públicas por ejemplo las bibliotecas públicas escolares que sí que tienen fondos que tienen buena conexión a internet que tienen formación que no saben nada de organizar colecciones que probablemente no saben curar libros entonces no sería una vía interesante para explorar y aprovechar los recursos vaya melón esto tiene que ver con la de anoche la respuesta está aquí la respuesta está aquí hay una parte importante que es que la propia administración educativa sea consciente de que las bibliotecas de los centros docentes tienen que cumplir unos servicios no son simplemente unas colecciones de libros más o menos obsoletos o más o menos actualizados y mientras no sea consciente las propias administraciones educativas de que las bibliotecas escolares son bibliotecas no colecciones mal asunto mi opinión sí precisamente en la reciente celebración del día de las bibliotecas nosotros desde ANABAD en nuestra página web y otros medios pusimos un mensaje hablando especialmente de las dos redes para mí inexistentes existen sobre el papel pero no existen como tal que son las redes de bibliotecas hospitalarias y las redes de bibliotecas escolares ambas han sufrido mucho en la pandemia porque fueron clausuradas en las bibliotecas hospitalarias montaron camas y en las bibliotecas escolares las cerraron para duplicar aulas porque era necesario por el distanciamiento social etcétera pero no existen esas bibliotecas esas redes porque no puede ser una biblioteca solo un conjunto una colección de libros y un local mejor o peor dispuesto en esas redes no hay profesionales porque ninguna de las administraciones generalmente dependientes de las comunidades autónomas ni las administraciones sanitarias ni las administraciones educativas se han preocupado han procurado que exista un cuerpo de bibliotecarios no existen bibliotecarios en los hospitales le encargan la gestión de la biblioteca por lo general salvo honrosas excepciones a la primera persona que pasa por allí o a la última y en los centros educativos le encargan la gestión de la biblioteca a la profesora o el profesor que está a punto de jubilarse que ya no aguanta a los niños y dice bueno pues vente allí y échate la siesta también salvo honrosas excepciones y hablo sobre todo de la educación pública en la privada pasarán otras cosas no siempre allí es todo amor y lujo evidentemente y mientras no haya profesionales yo entiendo que no hay bibliotecas no obstante lo que dice el compañero de establecer alianzas es fundamental que lo podamos hacer y siempre las bibliotecas municipales creo que hemos colaborado enormemente con la comunidad educativa nos hemos apoyado mutuamente unos en otros y otros en unos y así seguirá siendo pero es fundamental que tengan dotación de personal bueno un minuto mis compañeros de mesa me han permitido para terminar una pequeña licencia que yo como anfitrión pues tengo el lujo de darme y es para Canarias estamos en un momento de bibliotecas importante de no ser por la pandemia probablemente estaríamos más avanzados somos la última comunidad autónoma en haber legislado y tener ley de bibliotecas propias una ley que en el documento que hizo FESAVID pues sale bastante bien parada vamos a ver dentro de 10 años cuando tenga recorrido donde estamos pero si es verdad que recoge algunas de las cosas que se han ido planteando como que por ejemplo aquí no nos hace falta la ley de régimen de base local la ley pone que todos los municipios tienen que tener biblioteca y punto y también recoge como internet acceso a la formación digital como derecho del ciudadano el eslogan de es un derecho internet aquí ya lo es estamos trabajando en los desarrollos si las cosas salen bien que nunca se sabe ya en el 22 tendremos los mapas insulares y el regional de biblioteca y bueno nos va a permitir dotarnos de unos instrumentos para planificar y en fin y que en estos 20 años pues Canarias se ha transformado a nivel bibliotecario fundamentalmente por el esfuerzo de los bibliotecarios un amigo mío dice que no hay biblioteca si no hay bibliotecario y aquí es hemos de decir y quiero poner en valor el trabajo de muchos compañeros y compañeras solos en muchos municipios de las islas que como decía Juan Cruz aunque ya en Granadía Abona tiene dinero tampoco mucho es un esfuerzo individual del que además todos somos conscientes tengo cero cero pero no me quiero despedir ni darle las gracias sin tener un emocionado recuerdo para nuestros compañeros y compañeras de la isla de La Palma bueno muchas gracias a los tres y a todos en realidad por participar en este debate ahora tenemos 20 minutos de descanso y bueno la idea era volver a las 11 pues 11 y 10 como tarde aquí venga gracias ah vale directamente que